Pero muy buenas compañeros, hermanos, hermanas, nalgones y nalgonas Aquí regresamos con un nuevo video de The Walking Dead Espero que disculpe la molestia que no subí durante bastante tiempo Y vamos a continuar, demasiada habla y vamos a darle Bueno, anteriormente nos quedamos en... Esta parte la vamos a ver a continuación, se debe haber atrasado por lo mismo Pero nos quedamos en esta zona más tarde, aquí nos quedamos Bueno amigos, ¿qué les diré? Exactamente Bueno, anteriormente a lo que tengo entendido y lo poco que nos hemos olvidado Obviamente espero que nos hayan olvidado Lo dejamos aquí en esta zona, nos presionan los hombres y pedimos ayuda y todo Y quedamos aquí encerrados No se quejarán, pero pues vayas Juego hermosísimo, la verdad Una disculpa por haber dejado esto atrás Vamos a ver con el plan Se han ido Bueno, básicamente todo esto ya lo vimos, así que me voy a adelantar e ir al cuarto Cúrate cabrón Diablos Lo dejamos morir I know, man I know It wouldn't have taken much That's what I keep thinking I keep seeing his face Bestia Qué hardcore Lee Chubato sin corazón Ya lo estoy controlando, pero Diablos Lee, te mamaste Bueno, aquí es la parte donde les digo de que todo se fue a la chinga Barra de energía Ok Ah, sí, vamos a dárselas Ah, ok, ok, ok Me voy a presionar Cállate, lo cico Mira, me voy a presionar a hacer esto, pero Mira, todo esto es probable que ya habíamos visto, pero que esto Entre baterías Ok Miren, pues voy a intentar hacer lo más rápido posible esto Y ni lo van a notar Barra de energía, otra barrita Ah, me las voy a quedar Bueno, básicamente a lo que nos vieron en el video anterior Nos fuimos de la granja donde nos habíamos Barra otra barra de energía Donde anteriormente nos habíamos quedado Y pues la verdad es que Pues nos corrieron Porque estamos, por así decirlo Platicando con el Con el Con el dueño de la granja Y pues por un descuido se nos murió el hijo Era salvar Cállate, lo cico, estoy hablando Ah, como decía, era salvar al niño O salvar al 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 muchacho Y pues elegimos salvar al niño Y pues El otro pues se nos murió Y nos corrieron de la granja Y Llegamos en este lugar Los persianos Los homines Quedamos aquí atrapados Ok Vamos a dar Y aquí es donde nos quedamos Donde íbamos a entrar Así que A darle Átomos Bueno Chavos La verdad Si alguien Mira Se nos murieron Una chingada Vato No mames A la bestia Güey Qué Qué Pedo Güey Ay Estoy bien pinche hermoso Güey Pues No puedes A la bestia Güey Qué feo Güey No mames Ah no mames 3D No mames Güey Vato Se nos murieron Todos Güey Qué Pedo Esa Madre Chingadas Oh no Nos descubren Una foto De los que no nos ha ido Lugar Solo una foto No Nada Ah 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 Aquí está Oh no ¿A quién le importa? A huevo Demuestra quién eres papu Bésala, bésala, bésala No, no vas a pasar nada Gracias No lo entendí Pero pues me estaba Me está echando en cara todo Y ni se jalaba el polvazo Aquí, mira Un polvacito aquí En el madre llena de sangre Bueno, vamos a A intentar mover esto Ok, hay un bastón Magunes Hola madre Ah, no ma Yo una vez corrí un ladrón Con un machete oxidado Sí, de hecho Regresando al tema del amor Es que nuestro personaje Pues ya nos están llevando a la cárcel Al principio y todo Por haber asesinado al Al senador Pero, bato Que íbamos a saber que es el senador Y además Supuestamente Pues lo asesinamos Pero pues está Echándose Penetrando Eh, fecundando A nuestra mujer Y nos Sería como un asesinato De odio No, no estoy muy Muy Informado sobre eso Estudio derecho Y ni me acuerdo Es cuando la mía De la mamada No sé cómo sea en Estados Unidos Ni nada Pero Pues aquí si lo haces Es como Cállense putos Ok Bueno Más que nada Si digo una cosa Así como una ofensa Así Como si digo la palabra Con P No lo digo Del sentido de ofender De nada Yo respeto a las personas Que son Omo y todo Lo respeto Con todo el corazón Así que Si digo una de esas palabras Digo una estupidez No lo digo del modo de ofender Y Espero que les vaya Gustando el video Bueno Es que Regresando a este tema Es como Aquí en México No sé cómo está el audio Pero Si haces Sería como Si haces Un asesinato O de ese estilo Sería asesinato De odio Pero No sé cómo funcionará En Estados Unidos Porque pues Obviamente si lo haces De odio No te ponen Toda la condena Como tal Te ponen Como te rebajan La condena Pero obviamente Te vas a la cárcel O al menos O al menos Que tenga un sudabugado Muy 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 bueno Igual De igual forma Termina yéndote a la cárcel De que yo sepa Es Nomás como que Una condena rebajada Y no sé cómo sea Ya Pero sí Se me hizo eso raro Porque pues A lo mejor No sé cómo Me confundí Bueno Mejor no verlo eso A ver lo de eso ¿A qué se tiene Con tus padres? Vamos a ver esta cosa Vamos a ver esta cosa Vamos a avanzarlo Lo más rápido Vamos a moverlo Lo más rápido Un poquito más Vamos, vamos Chavo Vamos, vamos Estamos mamadísimos Chavos Puro Puro Chocho mil Espero que No La voy a decir La verdad ¿Para qué? Ah es que Eso está bastante Hardcore I'm sorry You didn't know I'm just sorry For being mean Pues sí Pero no lo sabías Morte Me metí en problemas Yo maté a alguien Eh Le voy a decir la verdad Aunque es una niña Me cae bien Me cae bien ¿Y qué pasó? Diablos viejo Se cortó el dedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pinche pedo Ahora tengo que curar A la niña Chinga Acá Chacar la caja A ver Por ahí ¿Por qué no lo agarro? Ah güey Voy a prender la tele Voy a echar unas Caricaturitas De bien Es que sí Dejándose De punto de vista Es como No quiero regresar a este tema Pero es que sí Vato Es como Todo se corta Pero Voy a sacar aquí Es que Por el morro Es que No sé Intentaré hacerla Pero Ser como que Lo más honesto Posible En esta mar ¿Qué? ¿Qué si mis padres Están a casa Y no estoy ahí? No sé No te preocupes No te preocupes Sí Ok Pero debemos Hacer un mirad Tengo mi walkie talkie En caso Que ellos Que intenten De esa manera Quédate cerca A mí Hasta entonces ¿Vale? Ok Bueno Está Creo que ya agarre Todo aquí Ok Y Apenas la tele Y prender la tele No mames Acabó el canal 5 Diablos viejo Vamos a darle Su Madrecilla acá Vamos a ver Ese dedo ¿Ves? Se cortó Es que sí Chavos Es como ¿Qué harían ustedes En ese aspecto? Es como ¿Te imaginas Llegar de la chamba? ¿Te imaginas Llegar de la chamba Y todo el rollo Todo cansado Supongamos que No sé Tener una jornada De trabajo Pesada O que eres maestro O una jornada Que es como que Bastante Pesada Llegar a tu casa Y mirar Encontrar a un hombre Con tu mujer Es como de Chodo Pongan en los comentarios Si eres mujer ¿Qué te pasaría Si encuentras A tu hombre Con Sama? Y si eres Hombre ¿Qué lo pensarías? La verdad No sé por qué Estoy preguntando esto Ni yo lo sé Pregunto pura estupidez Pero Me entró la duda Porque pues Ni siquiera Yo sé Que cómo reaccionaría Pero probablemente Es que también Por el arduo Del momento La verdad La estoy pensando Bastante Ok A ver tú Cómo estás bro ¿Has escuchado Algo de Glenn? Escucha Salir Ok Es chis Si chavo Me estoy viendo The Walking Dead Y la verdad Una hermosísima Serie preciosa La neta No sé Siempre he sido Fan de The Walking Dead Siempre The Walking Dead Uf Yo me mamo Cuando Uf Que no 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 Es complicado Ok Diablos Viejo Ok Vamos a avanzar Y hicimos Todo lo que Teníamos que hacer Allí A lo que Yo veo Batería Creo que Ya era Todo Creo que Son baterías Baterías Excelente Excelente Si mal entiendo A la radio Le faltaban Baterías Así que Se las vamos a ir a poner Cabrón ¿Cabrón? ¿Cabrón? Si estás ahí ¿Puedes poner a tu padre En el teléfono? O en el talkie O lo que sea Gracias mi amor ¿Cabrón? Estoy en ese motor Y Bueno Estoy Estupido 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 Lo que Voy a poner Luis Lo que No Lo que Vuelo De Con Ve ej Tu Tu Ten ah huevos así son mujeres chingados bueno ahorita creo que iré bueno lo primero que voy a hacer es poner las baterías a la radio te acabo de dar toda la vuelta como imbécil si le acabo de dar como el besito bueno vamos le voy a poner las baterías y nos vamos es que esta mujer es bien tonta bueno mira las baterías ya están vamos a ver las baterías espera espera creo que están al revés ok creo que ya está y podemos abrir esto y vamos a voltearlo vamos a prendernos excelente papi que soy la riata wey no me mamo a la bestia a la bestia no pues esta fue el asunto bueno anteriormente como les diré esto si me quedo callado en lo que hay como que una conversación ese pedo es que no quiero interrumpir por lo cual van a haber momentos en los cuales me quedo callado, callado para que escuchen y disfruten de la historia pero vamos a estar al al cien, nos vamos a nos vamos a darle esta vamos, vamos, vamos listo para salir, jálate jálate, jálate, jálate nos vamos a romper unos cráneos zombieticos zombis quería hacer una rima pero no, no me salió donde estará Glenda es la pregunta carajo no respires, no respires, no respires no respires bestia me cagué yo también también, también me cagué bueno una vez chiquillos no creo que eso no fue tan difícil ¿podemos salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? no todavía hay un salvador no hay manera, tenemos que ir no, ahora escucha, estaba aquí buscando gas y luego, ahí en la habitación escuché grito que viene de dentro ¿quién es? es una chica hablamos y ella se asustó yo estaba tratando de ir a la ayuda y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando a la vez a la vez a la vez no huevo esos son hombres como la mujer se quiere ir no, quiere abandonar a la a la morra a ver que pedo ok ok hay uno dos tres cuatro son como cinco zombies así que jalisco papu ok 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 vamos a checar por aquí atrás ah la almohada porque chico que es una almohada ok tenemos una almohada ok hmm hola buenas tardes ay adiós tu voto que se puede silencio ok me voy para el otro lado corre 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 corazón ok estamos en esta zona acércate voto si ya sé pero me quiero acercar ok ok vamos a checar uh eso lo quiero tazo más almohada almohada a ver ah la almohada la almohada vamos 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 almohada almohada y pistola huevos no soy no soy científico ni nada pero aunque pongas digo yo que un disparo de pistola se debe escuchar bastante aún con almohada y eso ok acá abrimos 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 la palanca de mano ok bujía ahí dice gratis con permiso ok bujía ok vamos por atrás y ahora con esto voy a romper el espejo quiero romper esto chingada no quiero para allá chingada con esto no sé por qué no avente una piedra a ver vamos a aventar esto a la chingada no 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 ¿qué? ¿qué que pasó? ok y tiro esto ¿cómo es que no me escucharon? what y ahora agarro esto excelente ok 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 ahora nos regresamos y le voy a tirar el carro pero ahorita me dio la opción de tirárselo a ver vamos a calarle huevos que sí perro excelente ok 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 uno menos faltan tres y ¿qué que es ahora? ¿qué o qué? ahora ok 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 pero pues ahora ¿qué chingos hago? ahora en otra acá ah pues vuelta la cámara soy imbécil vamos por acá ahora con con la madre que agarré me voy a matar a la que está ahí al ladito vamos a verla pero así hijo de perra nomás me alcanza a verle bien la cámara te voy a asesinar hermanito perra voy 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 vamos 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 no 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 me estaba sacando un moco chingados me estaba sacando un moco bestia no 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 ya 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 se la riego otra vez a ver vamos ahora no me saco el moco y sin moquito a ver ah que hay otro se va a acercar wey tengo miedo 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 sácate sácate al arroño en el puro ojo al arroño yeah faltan dos bueno falta el que está en el carro hasta la arroño eh mi destornillador mi destornillador que pudo ves te juro que si terminara en un apocalipsis zombie me gustaría tener o una katana o un hacha de bomberos es mi swing ojalá y no pase pero ufff esas son armas de chulería pura ahora se llen los de arriba se pone tenso compadre a las 3 a las 3 mira nos vamos a enfrentar a dos zombies son lentos y todo pero si te agarran entre 2 o 3 se pone complicado vamos a calarlo porque aquí aquí hay dos véngase para todos puedo véngase mi navidad alojar valiente macho pecho peludo veloz pelo en pecho plateado lomo plateado cogelón ahí te va ahí te va sacate la ruñera que quieres tu papi se te antojo algo de esto maldito saca la ruñera excelente está potente está potente el like pero está potente el bro está potentísimo hola hola estamos aquí para ayudar por favor por favor por favor matamos a 5 zombies a darle átomos y abrir por fin salió un pálido qué pasó no mames que está mordida no mames me dijeron voy a ir voy a ir estoy en la casa pero no no te salgas no te salgas no te salgas podrás estar no te salgas no te salgas mi chico fue en la casa te salgas y te moras y te vuelves y te matas todo lo que tú puedes encontrar ¿Tienes un novio? ¿Qué pedo? ¿Tienes un novio? ¡Bato, se está muriendo! ¡No mames! Te conseguiremos ayuda Soy buena gente, le voy a intentar ayudar Ey, 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 espérate No, 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 ¿qué estás viendo? ¿Barrad? ¿Qué significa borrow? ¡Déjela a mí! Yo puedo simplemente, ¿sabes? Y no hay problema Tranquila ¿Y suicidarse? ¿Si suicidarse no es pecado? ¿Los cristianos? ¿Qué pedo? Se la voy a dar De igual forma, vamos a morir, mínimo Le acabo con su sufrimiento, no lo sé La verdad no tengo ni idea de qué estúpida estoy haciendo Solamente pillo el arma Y se la doy Espero que no nos mate a los tres, pero El arma imbécil Exacto ¿El arma? ¿Cómo te vas a ir, bato? Álala bestia, bato Estoy aquí contigo Chíngatela, chíngatela ¡Un rapidito! Mucho amargada Ahora me estoy Me estoy dando cuenta que soy bastante Sexista Tengo problemas, lo sé Sí, tengo muchos problemas Bueno Yo me quedé igual Es como de Es que, ¿qué otra opción tenía? Estaba mordida Imagínate Ir enfermando y morir Y convertirte en esa cosa Hubiera hecho lo mismo, la neta Sí, tuvimos algunos llamados Pero Glenn está bien Y... Bueno, sí Estamos bien Tengo unos coches de gas Para tu coche en el tronco de mi coche Bien de escucharlo ¿Y las cosas de atrás aquí? Quieto Nuestro amigo está todavía en el tronco de mi coche No te sobrevives más de estrés La siguiente orden de negocio es Llegar esas pilas de la farmacia Ok Ok Vamos a conseguir las medicinas Bueno Nos quedamos anteriormente Como que debemos hacer afuera ¿Verdad? Ah, lo voy a calar ¿Qué puedo hacer ahí afuera? Bro Ya llegué Vamos para afuera Hola papacita Vamos para afuera chiquitita Ok No, la puerta ahí está cerrada Podemos estar en frente de la barra Y estar bien Ok ¿Vamos? Vamos a... Vamos para afuera A ver qué A ver qué puse Vamos a ver A ver qué puse Cool Y nos mantendremos No necesitas traerlos de este lado Con ningún ruido innecesario Agreed Ok, vamos, vamos Vamos, chavos Bueno, anteriormente aquí Podíamos romper con algo Lo de las... De hacer las televisiones Y el de enfrentarnos Nuestro hermano A lo que recuerdo En el anterior video Que hicimos Bueno, vamos a darle Está todo jodido No, esto Ay, qué asco Just eat As far as I can tell They don't care No, no No, no They eat you And whatever's left Comes back as one of them Ok Stay quick Creo que puede ser más De más de un par de días Antes de todo esto Sorte Ok 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 Se lo puede romper Es que este vato Es que este vato Tiene la clave Es que ese vato Las tiene De más de un par de días Ok Ahora ya puedo abrir No, solo un par de segundos De más de un par de días ¿Por qué? De más de un par de días 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 No puedo acceder a esa boda Ahora vamos a ver Oh, pues Vamos a abrir un poquito Un poquito abierto Agarro el ladrillo Y voy a hacer Esto A darle átomos Y los hombres se van ¿Para qué lado? Uno, dos, sí Tregas Me imagino que con el gozo Me parece Ok Me sale el De este aquí A ver No mames Que vas a prender las teles ¿Como ching? ¿Neta vas a prender Las teles, vato? Es universal Puedo programarlo Para trabajar Con esos TVs Across la calle Solo espero Que el poder Están en ¿Puedes hacer eso? Eh, los hombres Están enfrente ¿Cómo no nos miran? Pero Vato ¿Cómo no nos miran? Están enfrente Están Vato Están en metro ¿Cómo nos ¿Cómo es que no nos miran? ¿Quién es que no nos miran? ¿Quién es que ya no lo ha hecho? Eso sí Los atrae Pero El ruido De romperse El espejo No los atrajo De pues El Ok Ahora es el momento Ay, espérate Espérate Se me dio Me dio Me dio la Me dio la Corre, corre, corre Por la llave Por la llave Por la llave A lo que sé Este no es tu hermano Ay, qué feo Vato Te imaginas llegar Y que todos estén muertos Hola, bro ¿Cómo estás? Yo bien, yo bien ¿Y tú? Creo que Andas un poco Convertido en sómenos Llámame insensible Pero Es muy triste Pero Mejor Él Él halló Si no No hubiera juego Ay, guato Es que no puede decir Otra cosa Ay, güey Le cayó Se encima Ah, no Espero Ah, déjame Ay, qué feo Un rato, bro Una bestia Me duele Pero Te sigues moviendo Otro La roña Te sigues Moviendo Güey, güey Güey, cómo Neta Le voy a dar otro Le doy otro Ay, ya que Tras A la roña No seas mamón Que quieres otra O que la chinga Ahí te va otro Pues ¿Por qué ¿Por qué no dice Este en la cabeza Desde el principio Te hubiera ahorrado Tres golpes Otro Ah, no Lo empiezo a masacrar Güey, qué pedo Ahí vamos a ir Si tienen las llaves Eh, bro Tengo las llaves No, ya me cargó la frega Chavito Chavito Ya me sé Me hechiz por tío De ron Tuya Dijera de lucha Ah, mi mamá Un antito Que dice Que hacen Con la voz de Kuko De que Mudo Activado Son muy cerca Ok Bueno Conseguimos las llaves De allá atrás Así que Voy a poner Me dicen Lo sé Lo sé Soy Hermosísimo Soy Estoy Potente La verdad Estoy Bien potente Eh Te hablaría Pero Nada chiquitita Ya que estamos solos Nada Dejen de Dejar de hacer Abre la llave Y abro Me pregunto Si habrá Taquis fuego Hola buenas tardes Vengo por mis Taquis fuego La cagué La cagué Ah si Mi error La cagué feo La acabo de cagar Si Confirmamos que la cagué Lo confirmamos Si si la cagué Y confirmamos La acabo de cagar Si Ok Ok La cagué Muy feo Muy feo la cagué Imagino que no Oh no Magunes Chavalones Que acaba de pasar Tios Bueno Esta es la parte Donde todos morimos Y Se acaba el juego Estamos Muy Muy muertos Pero muy muertos No me jodas No me jodas No me jodas Apuerte 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 Bien muertos Joder Estamos jodidos Confirmamos Por 10 Esa es la parte Donde corro Verdad Hola ya llegué Ahí les voy Quítate A la ronda Gracias bro Sobreviviremos A esto Confianza Confianza Ah le gusta La morra Que pedo A la vez Esto se puso feo Esto se acaba de poner Muy feo No mames Estoy mamadísimo Estoy mamadísimo Agárralo 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 Y se lo meto Ahí está Ahí está No mames No me seas mamón Otra vez No No Seas Otra vez No 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 Dime que no Dime que no Dime que no Es 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 No mames Es que la morra O la morra me Es que ya me conozco Hubiera salvado al vato Guarda No 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 Es Ella Trapish Quítate Quítate De mi bebecita Bebecita Bebelindi Mamá Marihuana Y se pone Crinky Espero que no me pongan un strike Por esto Bro Corre 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 ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Inves No Maldita zorra Desgraciada Rata Rata Malnacida Malparida Qué 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 me mató Ah no No Tú eres chido Bro Tú eres chido Vámonos Bro ¿Pero por qué me golpeó El imbécil? ¿Qué pedo? Dime Dime Que nos podemos Te imaginan Un Ahorita Llegando Todos ahí juntos Un pvp A la roña ¿Cómo que me pegaste A la roña Chingazo? Trantier Motel Sí Diablo Uy ¿Y ver que nos estamos en el motor? Qué asco Las camas ya todas Bien puertas Qué asco Tampoco Otra Ok Clementa No Pues ¿Dónde murió la familia? ¿Qué pedo? ¿Los soldados? Ok ¿Qué pedo, bro? No sé, inglés La tuya, por si acaso ¿A dónde? Sí, tengo amigos ahí Y solo no puedo estar aquí Sabiendo que podrían estar trapped en esa ciudad Parece que nadie sabe lo que está pasando ahí Cuando nos dejamos un poco de días Podría haber ido de igual manera Tengo que tomar mis chances La estoy pensando Pero es que también debemos estar juntos No sé, no sé qué pedo Pero ¿Ves los jodidos que estamos, bote? ¿Te quieres ir, neta? Es lo que tenemos que encontrar Tal vez Me gustaría hacer el maldito Y no, no, no Me gustaría hacer el maldito Y no Yo respeto Estos todos estén seguros Nosotros intentamos Y nosotros, sabes Si esto no va a ser mejor La gente va a dar Con la chica de arriba Ahí va Exacto Exacto ¿Ves cómo está Toda la ciudad Todos los lugares Todo el lugar Y te vas, bote No mames No hay problema Tenemos que cuidarnos De los demás Sí, lo hacemos Creo que sabes Lo que estás haciendo ¿Tienes un hombre Haciendo a nadie de nosotros? Con Clementine Quiero decir Antes Tu dijiste que Estas no sabrosas Solo quiero que Sabes que Veo a ti Y veo el tipo de chico Que descubre cosas Te quiero Me salvó la vida Así que Me cae bien ¿Ahora qué hago? ¿Dónde estás Maldito viejo? Te voy a putear ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Estoy bien Sabes, considerando Lo que te veo Sí No puedo parar Pensando sobre a Doug No podríamos haber salvado ¿No? No creo que No Hace bastante rápido Sé que es estúpido Nosotros nos conocimos Y él era Es solo que Creo que lo que me gustaba Bueno, estoy seguro Que te gustó También Deberías haber En todos modos Me gustaría estar Solo, creo Yo quedo Ah, chaleli Te batieron Dime que lo puedo decir Que porque eres una Creo que nosotros No lo hice Pero ambos Creo que necesitabas Ayuda Eso hace sentido Pero no fue una Es una decisión Es solo algo que hice No sé por qué Solo esperaba Que ambos Podríamos hacerlo ¿Sabes? Me también Carly Ah, la ve Este vato Es que sí Bueno, pude salvar A todos Es una chingo De cosita ¿Qué pedo, Clay? Te voy a romper Tu madre Maldito viejo Que no sé inglés ¿Qué es? Oh, y entonces Ok 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 No, no es eso Es... Me agarré de nuevo Estuve ahí Pero Me sentí Y mi walkie talkie Se rompió Glenn Tiene el otro Solo un Ah, lo siento Ah Ahí está Es que no pongo Ninguno O sea, no me agarré No fue solo Un walkie talkie Sé que no No hace sentido Pero es como Había hablado Con mi mamá Y mi papá Y ahora Se han ido Se han ido De hecho Podríamos encontrar Otro Diría que en la ciudad O en el motel Debe haber uno O no sé Aunque Digo yo Que en el motel Debe haber algo No tengo ni idea Algo tiene que haber Sí, es buena Es buena Me la voy a chingar Maldito Ah, cosita Me estás amenazando Bésame, bésame, bésame Para que se altere Bésame Bésame, chiquitito Bésame Mamacita Y me golpeó Y me dejó Tirado En un lugar Rodeado de zombies Lo agradece Muy bien Tu papá La neta Y pues Ok Excelente plan Deberíamos De dormir en las camionetas Está bastante bien Y se nos va Y se nos va la luz Excelente Uhhh Chavos Nos acabamos La primera temporada Qué pasión De Walking Dead Próximamente Vamos a ver Qué nos prepara Hala, eh Queremos barricadas Vatos Qué pedo Queremos barricadas Ok Nos miramos Bien potentes ¿Tenemos un rifle? ¿Otra granja? Ok Bandidos Ay, carajo Uh, vato ¿Ella es a quién? No más Por favor No más Por favor ¿Eh? Eh, guay, guay, guay ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Madre mía Willy No me bane en plis Pulsa para comenzar Ay, no mame Me amo Bueno chavos Eso fue bastante Bastante tenso La verdad Pensaba que nos íbamos A quedar sin nadie Pensaba que no la contábamos La neta Uh, y la segunda temporada Se ve Potente No les voy a mentir La verdad Se ve muy Muy, muy Muy potente Así que Al resubir este video Probablemente Lo suba De seguido Porque la verdad Me quedé muy picado Por la segunda temporada Así que Después de subir este Es muy probable Que ande jugando Ya la segunda Y los voy a Subir De seguida Que lo tengan De Que se entretengan Chavos La verdad Se lo merecen Y tómelo Como disculpa De De mi Estupidez De mi tontez De haber estado Perdido Todo este tiempo Todas estas Semanas Sería como un regalo De ustedes De mi Para ustedes Y Esto tarda bastante No lo puedo adelantar Bueno chavos Bueno Lo voy a dejar en este momento Aquí es cuando yo me despido Soy Manonoflo Comentando Terminando Otro nuevo video Para el canal De este Hermoso Y peculiar Título De walking dead Este sería el tercer episodio Espero la verdad Que les esté gustando Esta serie La verdad A mi me está encantando La verdad En verdad Les agradezco Que lleguen a este momento El video Se los agradezco De todo corazón Sé que podían Estar haciendo Cualquier otra cosa Y Todo eso La verdad Se los agradezco Se los agradezco Hasta me trago De lo De lo nervioso Muy 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 Muchas gracias La verdad Y espero que les guste Y es un adiós Bye bye Se cuidan Adiós Guapos No No